Música Bienvenidos una semana más a este canal y a este programa con más salud. Si hay un fenómeno climatológico que caracteriza a las Islas Canarias, además de los alicios, esa es la calema. ¿Quién no ha sufrido las consecuencias de este polvo suspensión que no viene del Sáhara? Pues hoy les vamos a dar unas recomendaciones para pasarlo un poquito mejor. Además también vamos a estar hablando de musicoterapia. Para ello hoy nos van a acompañar dos profesionales expertas en la materia. Pero antes que nada, ¿qué les parece si empezamos ya nuestro programa con Natalia Hernández, nuestra nutricionista, para hablar de la hidratación en el deporte? ¡Comenzamos! ¿Qué tal Natalia? Hola, encantada de estar de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos una semana más a este programa con más salud. También por acceder a contestarnos a las preguntas que la gente nos ha hecho a través del Facebook, en este caso, sobre hidratación y deporte. Vale, empecemos. Una cosa que tú siempre defiendes mucho. La defiendo, sí. La hidratación es más importante. Pues tengo la pregunta perfecta para ti. ¿Cuál es la relación entre cansancio y deshidratación? Normalmente son palabras que en el deporte suelen ir ligadas, porque la fatiga o el cansancio muscular, las pájaras que muchas veces nos dan, ya no son los niveles de azúcar en sangre, sino porque la deshidratación suele ser la base más en esta isla que hace tanto calor. Entonces, una vez que tú estás haciendo deporte, el deporte inhibe la sensación de sed. Entonces, si tú haces deporte y llega un momento que tienes que hacer, es que ya llevas tiempo deshidratado. Entonces, es momento de pararte y rehidratarte de nuevo. Pero hay que intentar no llegar a esos extremos, ¿no? Hay que intentar no llegar a esos extremos y tampoco no pasarse. Porque si te pasas, si bebes demasiada agua, si bebes agua en grandes cantidades, lo que vas a hacer es una hiponatremia dilucional, con las consecuencias que eso... ¿La hiponatremia significa que el sodio se nos baja en la sangre? Bueno, la hiponatremia... Perdón, sí, una tremia dilucional que puede tener unas repercusiones para la salud y es bastante importante. Aquí hay otra pregunta que me gustó bastante y pone, ¿cómo debo beber durante la carrera? Y lo explica por lo siguiente. Generalmente, después de parar en un punto de habituallamiento, siento el estómago pesado y el líquido rebotando. Y el que nos escribe la pregunta pone que ha optado por no beber durante la carrera. ¿Esto es bueno? No, no es del todo correcto. Lo que tiene que hacer es... Todo depende también del tiempo que pase entre el periodo ese que él dice que para beber agua. Tendría que tomar mejor bebidas frías, que tengan sabores o en combinación con zumos de frutas, mezclarlos, para que la hidratación sea más correcta. Quizá de esa forma él, digamos, que acepte mejor la bebida. También puede estar pasando porque a lo mejor no bebe durante la carrera, llega a un punto de habituallamiento y beba mucha cantidad y luego siga corriendo. Sí, claro, pero por eso te pregunto y te digo que es importante los tiempos. Por eso, si esta persona corre durante media hora o durante 20 minutos y para, no es un mal tiempo. Pero si ha pasado una hora y es cuando para beber agua, sí, hablamos de un tiempo que es incorrecto. Generalmente suelen ser los puntos de habituallamiento cuando han pasado ya un buen tiempo de carrera. 7 kilómetros, 8 kilómetros, 9 kilómetros, eso puede ser más de media hora, casi seguro. Todo depende de la velocidad con la que corras, me imagino que te refieres a ese deporte. Pero de todas formas, el problema de la ingesta de agua, de que son reacios los deportistas a tomarlas, es algo muy habitual y por eso salieron las bebidas con sabores. De hecho, es la siguiente pregunta, te has adelantado y todo. ¿Es recomendable el consumo de bebidas isotónicas tras grandes esfuerzos deportivos en los que se ha tenido, lógicamente, pérdida de líquidos por transpiración o es suficiente con agua? Y además preguntan, ¿en el caso de personas con la tensión alta? En el caso de personas con la tensión alta, si la tensión la tienes regulada, deberías directamente reponer los líquidos que tú has perdido. Todo depende, depende de muchos factores. Esto es muy personal, es muy particular, porque si, por ejemplo, eres una persona que ha corrido durante un tiempo muy prolongado y en un ambiente muy caluroso, pues lo más importante es la reposición de líquidos frente a electrolitos. Entonces, sí que el agua sería quizás suficiente si no sudas mucho, pero sin embargo, si sudas grandes cantidades, necesitarías más una bebida isotónica. De todas formas, las bebidas isotónicas también se recomiendan consumir durante el periodo de esfuerzo. Buscar un sistema que tú puedas consumirlas para poder seguir haciendo el deporte sin parar. Y después hay que tener en cuenta que los días de más calor y más humedad, también uno se deshidrata mucho más y ahí quizás el agua sí se puede quedar un poco más corta con respecto a las bebidas isotónicas, ¿no? Sí, ahí se podría tomar... Porque la pérdida es mayor, me refiero. Sí, que refieres a beber más cantidad de líquido. Sí, pero también las pérdidas de potasio, por ejemplo, y de sodio. Le dijimos en el programa anterior, no sé si lo recuerdas, que no era una pérdida lineal. Sí, era exponencial. Era exponencial, porque la capacidad de reabsorción está limitada, la capacidad de reabsorción de potasio está limitada por tu glándula sudorípara, entonces necesitas una reposición menor a medida que sudas menos. Ah, ok, perfecto. ¿Lactando se pueden tomar bebidas isotónicas? Sí, no hay ningún problema. Pero además añades, ¿geles? Imagino que no. Volvemos a los geles. Es que los geles a mí no me gustan en estos ambientes, porque son preparados muy densos. Entonces son preparados muy densos, nutricionalmente hablando, en plan hidratos de carbono directos, una mezcla de varios y proteínas, sobre todo hidratos de carbono, que se utilizan en competiciones, sobre todo, pero es que en un ambiente como Canarias la importancia es el líquido. El líquido es mucho más importante que los electrolitos y no tienen ningún problema en consumirlos. Es como consumir un alimento rico en potasio, tampoco va a pasar nada. Con lo cual, si a veces se consumen geles, también sería importante una buena hidratación, ¿no? Es que los geles, como no los diluyes en agua, un poco problemático por aquí. Sí, porque si no estás dando algo muy denso que te puede sentar incluso mal. ¿Esos geles cuando se consumen de forma importante sin consumir agua, ¿podrían producir deshidratación también? Puede producir una hipernatremia y edema también. Ok. ¿Es cierto o es un mito que mientras hace deporte no se debe tomar agua y esperar 10 minutos después de haber terminado? Mito. Es un mito, ¿no? Es un mito. Estamos en lo que decíamos, ¿no? Y después algunas personas, vuelvo otra vez a un problema que suelo tener yo y que lo pueden tener mucha gente, que es el reflujo, y que en mi caso, pues lo que hago es intentar tomar el agua siempre poco a poco, embuche. Poco a poco y a una temperatura fría que difunde antes. Hay una pregunta que nos hicieron también con respecto a lo de los líquidos. ¿Cuánto tiempo antes de empezar una carrera, por ejemplo, o un deporte importante, debemos beber una buena cantidad de líquidos y después queremos evitar no ir tomando durante una buena parte de la carrera? Evitar tomar no lo vas a evitar, ¿vale? Eso vas a tener que necesitar. ¿Perdón, tardar? Pero en torno a media hora, creo que era medio litro, 15 minutos o 20 minutos antes o incluso media hora. Tendría que revisarlo, porque hace tiempo que no preparo para carreras sino para entrenamientos y sí que había una pauta que era en torno a media hora, 15 minutos antes tomar la bebida. Si la carrera, por ejemplo, o el deporte se alarga en el tiempo, de todas maneras siempre es necesario ir tomando. Sí, siempre es necesario. Cuando acabo una carrera, ¿qué es lo mejor que debo hacer? Y vuelvo a repetirte la pregunta, creo. ¿Agua o bebida isotónica? En general, si es mucho tiempo, si es una carrera prolongada, bebida isotónica. Y si es una carrera, por ejemplo, de 45 minutos, con agua, está suficiente. Y también en los días de calima, ¿hace falta hidratarse un poquito más? Sí, la verdad es que sí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los golpes de calor por deshidratación, en gente deportista aquí es muy frecuente. Yo he oído muchos casos de personas que se caen de la bicicleta o se caen por un barranco o que se desmayan o que les da un golpe de calor. De hecho, creo que por aquí también se murió hace poco un ciclista que le ocurrió eso o una persona que iba corriendo. Yo recuerdo varios casos. Es bastante más frecuente que te dan un problema mientras haces deporte por carencia de líquidos que por carencia de nutrientes. O sea, la tradicional forma de decirlo de la pájara, ¿se refiere muchas veces a la pérdida esa de líquidos? No, se refiere a un bajón de azúcar. A un bajón de azúcar. Se refiere a un bajón de azúcar. Lo que sí recuerdo es que fue en la última Trac Gran Canaria hubo gente que se retiró cuando cayó la calima por esa probable deshidratación en esas condiciones de correr porque eran gente que estaban acostumbradas a correr. Sí, bueno, y también hay gente que, por ejemplo, tú que eres especialista en asma, que en esas circunstancias es más complicado hacer deporte o que muchas veces el deporte facilita o potencia esta patología en algunas personas, ¿no? Hay una entidad de actividad, ¿no? Pues Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos y hablando de calima, te voy a enseñar un vídeo que hemos preparado entre Guzmán Rodríguez y yo sobre lo que tienen que hacer las personas, sobre todo aquellas que tienen problemas respiratorios, en caso de calima. De acuerdo. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. La calima es un fenómeno meteorológico que consiste en grandes cantidades de polvo en suspensión y que, en el caso de las Islas Canarias, procede del continente africano. Estas enormes cantidades de polvo tienen una importante repercusión en numerosos aspectos naturales, contaminación atmosférica, agricultura y también en la salud de las personas. Esto se debe a dos motivos. Uno físico, el tamaño pequeño de las partículas, de solo micras, que cuanto más pequeñas, más repercusiones tienen. Y un segundo motivo, la composición química, que incluye desde minerales hasta hongos, ácaros, pólenes, etc. La repercusión en la salud es fundamentalmente a nivel respiratorio, especialmente en los más débiles, como son los niños, los ancianos y los que padecen ya de enfermedades, como el asma, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosisquística, etc. Aunque también otros sitios afectados son los ojos y la piel. La calima, a pesar de que su procedencia es el desierto y por ello se suele asociar al calor, en realidad produce un enfriamiento de la atmósfera. Esto es debido a que oculta parcialmente el sol, con lo que evita la entrada de parte de la radiación solar, y de ese modo se favorece el enfriamiento de las capas inferiores de la atmósfera. Esto puede agravar las infecciones respiratorias como la gripe, que se favorecen con temperaturas bajas. Para minimizar estas influencias en la salud que ejerce la calima, se hace necesario recordar ciertas recomendaciones. Si padeces enfermedades respiratorias crónicas, evita salir a la calle. Si has de salir, mejor usa algo para proteger tu nariz y boca. En casa, cierra puertas y ventanas. Asegúrate de que dispones de tu medicación habitual. Sitúate en ambientes húmedos y bebe bastante líquido. Evita hacer ejercicio físico, especialmente al aire libre, mientras dure esta situación. Evita fumar o hacer barbacoas. Y si tienes que limpiar algo, mejor con aspiradora o paño húmedo. Por último, evita la inhalación de productos de limpieza. Te esperamos. Están con nosotros ya nuestras siguientes invitadas. Hemos tenido que reformar rápidamente, mientras pillan el vídeo de la calima, nuestro plató para presentarlas a ellas. Vamos a hablar de un tema diferente hasta ahora de lo que hemos tratado en los programas. Vamos a hablar de la música y, en este caso, de musicoterapia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por venir. En primer lugar, Mari Carmen González, maestra diplomada en Educación Musical, máster en Musicoterapia y licenciada en Historia y Ciencias de la Música. ¿Verdad? No me he equivocado. No. Y María Luisa Munguía, pianista profesional y también máster en Musicoterapia. Exactamente. Ambas dos. ¿Qué es la musicoterapia? Bueno, definir la musicoterapia es un poco difícil porque hay muchas corrientes musicoterapéuticas reconocidas. Y entonces se toma como referencia la de la definición de la Federación Mundial de Musicoterapia, que la define, en líneas generales, como la aplicación de la música por parte de un profesional en ambientes médicos, educativos y cotidianos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y perseguir objetivos de bienestar, salud y, en general, bienestar. Luego, además, se aplica de acuerdo a los cánones de cada país y de cada ámbito de aplicación. No es lo mismo aplicarla en un centro geriátrico que de una intervención que, por ejemplo, en el ámbito social de forma preventiva, por ejemplo. Por tanto, una cosa que me gustaría recalcar es que estamos hablando de profesionales. Porque, como en todos lados hay intrusismo, estamos hablando de que son profesionales y, por tanto, ustedes hacen este tipo de tratamiento con unos requisitos determinados, ¿no? Efectivamente. ¿Cuáles son esos requisitos? Para que sea musicoterapia hay tres requisitos fundamentales, que es que tiene que haber el paciente que quiera hacer musicoterapia, el terapeuta formado específicamente para ser musicoterapeuta y la música. Y un factor fundamental también es el establecimiento de la relación terapéutica entre el paciente y el musicoterapeuta. Cuando estamos hablando de terapia, de tratamiento con la música, ¿a qué ámbito termina abarcando cuando lo utilizamos con los pacientes, por tanto, básicamente? Los ámbitos de aplicación engloban los tres que se puede presentar la situación de aplicar un tratamiento, que serían el educativo, el social y el sanitario o sociosanitario también, y tanto de forma preventiva como de intervención. Esto, por tanto, como estamos hablando, que está realizado por unos profesionales, estamos hablando de un tratamiento, estamos intentando conseguir unos efectos, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de efectos intentamos conseguir con los pacientes, si estamos hablando desde el punto de vista sanitario o con los demás personas, si lo hablamos desde el punto de vista educativo o social? Hombre, la musicoterapia siempre tiene unos objetivos generales que trabajan todos los ámbitos de una persona, el ámbito cognitivo, el ámbito psicomotriz, el ámbito emocional. Y luego los objetivos terapéuticos se definen cuando uno tiene al paciente, ¿sí? No es lo mismo aplicarlo de forma ni siquiera en el mismo ámbito, en el preventivo, en lo social, como de intervención también en lo social. No es lo mismo prevenir el bullying que intervenir donde hay casos de bullying, por ejemplo. Entonces, el objetivo específico terapéutico se define de acuerdo al grupo o al individuo con el que se hace la musicoterapia. O sea, que se pueden trabajar tanto de forma individual como grupal también. Exactamente, sí. ¿Qué diferencias hay? ¿Más difícil trabajar en grupo? ¿O determinados grupos son más difíciles que otros? El individual es mucho más, yo estoy hablando ahora desde la práctica personal, o sea, estoy hablando desde la práctica. En el individual se trabaja un objetivo específico de manera más directa. Yo tengo este paciente con estas características, tengo su informe, a veces, en la mayoría de los casos, dispone uno del informe neurológico, en el caso de una discapacidad, qué porcentaje de discapacidad tiene. Si es un niño de 0 a 4 años, el informe de atención temprana, que ya da una guía de qué objetivos específicos puede tener, representa retraso en este área o en la otra. Ya se va definiendo, se trabaja de forma más directa con el individuo. Con el grupo, en un grupo las personas siempre están en diferentes puntos. Uno, si esta es la media, uno está por encima y otro está por debajo. Y lo fundamental en el grupo es crear el grupo del mínimo desde el que partir. Y eso lleva un poco de más de tiempo a veces. Pero no se intenta siempre conseguir el mismo objetivo para todos. No, se pone un objetivo general para el grupo. Porque, claro, el grupo tiene individuos. Y cada individuo, sobre todo cuando en discapacidad, cada uno está en diferente nivel. Pero es más difícil trabajar en grupo, supongo. Bueno, yo que lo veo desde mi ignorancia, el tema, supongo que es más difícil trabajar en grupo. Pudiera ser porque es más complicado establecer el mínimo desde el que partir. Ah, ok. Con el individuo uno tiene ya el mínimo porque trabaja él y yo, y la música, ¿no? El grupo, uno llega a lo que uno propone de actividad, otro no, otro lo sobrepasa. Eso sí que es más difícil de lograr. Cuando estuve también buscando información previo a esta entrevista en internet y me metí también en YouTube y pone musicoterapia en YouTube, me resultaba curioso que me ponía música de relajación para no sé qué, música para estimular la mente, no sé cuánto, con cuencos tibetanos. ¿Eso es musicoterapia? Una cosa es tener efecto terapéutico, algo que uno se ponga. Todos nos ponemos música en un momento, incluso los que somos musicoterapeutas nos ponemos nuestra propia música. Y otra cosa es un tratamiento establecido con un protocolo y con una aplicación. Claro, una cosa es que yo pongo música para en la consulta relajarme y atender mejor, o la señora que está limpiando, o el señor que está limpiando en su casa, música, porque con la música... Para activarse se pone salsa. Eso no es musicoterapia. Y entonces limpio en un momento si pongo salsa, ¿no? Eso no es musicoterapia. No es musicoterapia. O sea que musicoterapia es una cosa casi como nosotros, establecida con un plan de tratamiento particular o grupal según sea el caso. Exactamente, sí. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Antes nos hablaste de educativo, sanitario y social. Y social. ¿Pero siempre es tratamiento? Se habla de tratamiento en musicoterapia, pero puede ser preventivo. Con lo cual, una cosa es tratamiento de intervención y otra de prevención. A lo mejor en el ámbito social, pues siempre hay prevención al maltrato. Por ejemplo, programas que están funcionando muy bien, prevención al maltrato físico, violencia familiar, prevención del bullying, por ejemplo. Pero en ese caso, ¿cómo se hace esa musicoterapia? Ponos un ejemplo para podernos aclarar. En el caso, a lo mejor, de la prevención del bullying, los objetivos son otros que cuando ya el bullying se ha, digamos, se ha producido en un contexto educativo. Se me ocurre, porque en ese campo específicamente yo no tengo mucha experiencia, pero sí habría que ver cuáles son los factores del bullying. Y si hay indicios, porque claro, esto sería una reunión con el orientador de centro, con todos los protocolos. Oye, es que tenemos un grupo de riesgo de que se produzca. Ah, entonces ahí se tendría que establecer los objetivos conjuntos con el orientador del centro y ver que se trabajaría para prevenirlo. Igual más que prevenir el bullying es con fomento de la convivencia, respeto por el otro. Vale. Sí, o el integrar un grupo. También hay muchos estudios con respecto al autismo y, por ejemplo, con respecto al Alzheimer. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo, en vez de tener los 43 años que tengo ahora, tengo 83 años y tengo Alzheimer. ¿Cómo podrías trabajar conmigo el tema de la musicoterapia en mí que tengo Alzheimer? Como mismo dijimos al principio, como trabajamos sobre objetivos específicos, tendría que ver, por ejemplo, si hasta donde yo he estudiado, el Alzheimer tiene como tres fases, ¿no? Es diferente trabajar en la primera que en la última, por ejemplo, incluso dentro del mismo paciente. El paciente si se va degradando o va perdiendo facultades, se va incluso trabajando de diferentes maneras. Básicamente, se incide en la psicomotricidad. En términos generales, siempre el reforzar la memoria y lo fundamental es que el deterioro cognitivo o el deterioro que produce el Alzheimer, psicomotriz, se ralentice porque se va a producir de todas formas, ¿no? Pero que no vaya siendo tan rápido, sino que se pueda mantener. ¿Y qué música utilizarías conmigo? Pues tendría que hacerte la ficha musicoterapéutica primero. ¿Y qué consiste esa ficha? Si tú, por ejemplo, la ficha, se suele utilizar la de uno de los creadores de una de las corrientes musicoterapéuticas, que es Benenson, que su ficha tiene como cuatro o cinco páginas. Incluso pregunta de dónde proceden los padres, porque el creador es argentino, es psiquiatra, y en Argentina hay muchos hijos de desaparecidos. Hay muchos, porque se trabaja incluso hasta el origen de los padres para saber qué música se trabaja. Como normalmente una persona de Alzheimer, dependiendo en qué fase esté, no ayuda a rellenar la ficha porque no puede. Se habla con su tutor, su familia. Por ejemplo, canciones con las que le gusta más, qué canciones le pone habitualmente y usted observa, qué reacciona, qué música no le gusta. Pero también si sabe tocar un instrumento musical, lo supo, si tiene aparatos de música en casa o lo tuvo. Quien toca en su familia si toca instrumento musical, porque eso ayuda a ver el entorno, tanto de origen como de la situación del paciente con Alzheimer. Por ejemplo, entonces a mí me podrías poner música de Dunk and Doe, de Madonna, que es la que yo viví en mi adolescencia. Exacto. Si lo que estuviéramos trabajando sería a lo mejor recuperar la memoria, lo psicomotriz a lo mejor no. Sí, dependiendo de qué ámbito estemos trabajando. Si estamos trabajando con la memoria, pues seguramente que Dunk and Doe, Madonna y todo, te recordaría esa época. Pero si estamos trabajando en lo psicomotriz a lo mejor con esa, ¿no? Y a veces si estoy trabajando en lo emocional, a lo mejor cojo una canción más romántica como Frank Sinatra. Efectivamente, por ejemplo, si Frank Sinatra a ti te viniera bien, ¿sí? Te pongo un ejemplo que sí. Pues si te viene bien, sí, pero claro, yo tengo que consultar primero la ficha. Claro. Pasa que es verdad que entonces hay determinadas personas, por ejemplo, a los niños con autismo les puede costar un poquito más, ¿no? Bueno, el niño con autismo normalmente los padres pueden decir y puedo asegurar que reaccionan igual cuando oyen la música que le gusta, como la que no le gusta, como cualquier otra persona. Y, Mari Carmen, voy a hacerte una pregunta para ti. ¿Cómo está la musicoterapia en Canarias? ¿Hay proyectos? Sí. La situación actual en Canarias es que la musicoterapia está presente a través de diferentes profesionales titulados, siempre dejarlo claro, para no caer en lo que decíamos, ¿no? Del intrusismo. Y que están trabajando en diversos proyectos. Por ejemplo, en la parte de geriatría tenemos dos compañeros que son Edgar y Alba, que a través de la Fundación MAFRE, con una subvención que les ha dado, pues están trabajando en Las Palmas y en un centro también de Arucas. También con MAFRE tenemos a Guasimara Molina, que además es nuestra presidenta de la asociación, que trabaja en el hospital materno-infantil con especialidades, con el ámbito pediátrico y también con oncología. Y en el hospital insular con también pacientes de diagnóstico de tipo oncológico. O sea, con pacientes con cáncer. Sí. Importante, interesante, ¿no? Sí. Y luego, pues en el ámbito educativo, también comentarte, yo estoy desarrollando un proyecto en Centro de la Educación Pública, de colegios públicos. En este caso, en el Colegio del Goro, pero comencé el curso pasado con el Colegio de Siete Palmas. Un proyecto, pues que incluye la musicoterapia dentro de lo que es el horario lectivo y que es un proyecto que está apoyado por la Consejería de Educación dentro de lo que es la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, con una dotación económica y con un reconocimiento en cuanto a lo que es el apoyo institucional. Y bueno, para mí es un lujo. ¿Y qué es lo que hace esto ahí con ellos? Pues en el ámbito educativo, en los colegios, lo que hacemos es, primero, diagnosticar cuáles serían los alumnos que tengan una mayor necesidad. No tiene por qué ser un alumno que presenta algún tipo de discapacidad. Puede ser algún alumno que emocionalmente está pasando por un momento complejo. Interesante. Por ejemplo, se han separado sus padres o tiene un problema de integración en el centro. Entonces, cuando se realiza, ¿cuáles serán los alumnos a los que se intervengan? Perdona que te interrumpa, por tanto, ahí estaríamos hablando del ámbito emocional. Claro, claro. De hecho, la Consejería ha incluido, o sea, vista la importancia que tiene a la parte emocional en lo que es el proceso de aprendizaje, ha incluido también la asignatura de Educación para las Emociones y la Creatividad, que es algo pionero en Canarias, que desde otras comunidades lo están viendo como algo muy positivo. Entonces, cuando se determina qué alumnos son los que van a participar en las sesiones, establecemos con el resto de profesionales, piensa el orientador, el logopeda, el propio tutor, las familias, cuáles van a ser los objetivos que se van a trabajar. Y entonces ahí es cuando el musicoterapeuta, de forma individual o grupal, trabaja con determinadas actividades concretas para conseguir objetivos específicos. Si alguien una persona quisiera realizar o llevar a cabo con algún familiar o alguna cosa la musicoterapia, creo que tenéis una asociación, ¿no? Sí, hace dos años que nos reunimos, de forma un poco informal, pero ya un año como asociación registrada en el registro de asociaciones, es AEMUCAN, AEMUCAN, Asociación para la Evolución de la Musicoterapia en Canarias. Tenemos un mail, por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Sí, lo pondremos abajo en la pantalla. Y estamos, de hecho, con la intención de que se dé a conocer la musicoterapia desde el punto de vista profesional, unas jornadas que tendrán lugar en octubre, y ahí habrá distintos talleres, distintas ponencias, de distintos profesionales que intervienen en diferentes sectores. Pues con esa magnífica información de las dos, el tiempo de televisión es cortito. Vale, pero bueno, creo que ha servido para darnos a conocer un poquito. Yo les invito, más adelante, también me hablaste de un proyecto importantísimo en el hospital Insular, creo que era. En el materno y en el Insular. En el materno y en el Insular. Y me tenemos a tu compañera también para venir y que nos explique, desde el punto de vista sanitario, uno de esos proyectos que se realiza con musicoterapia, que estamos hablando, que no es una terapia alternativa, no es un tratamiento alternativo, sino complementario, como tú dijiste, por ejemplo, con los pacientes oncológicos, para poder mejorar a las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarlo. Y les esperamos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tara. Bueno, y a ustedes les espero también la semana que viene en este canal con más salud. ¡Gracias! 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 Gracias.